¿Pero quién te dijo? Mi llave es... ¿Te gusta el Cruz Azul? Agradecido, ya lo hice con mis redes sociales y lo que hice... ¡Ew! Agradecido, Orbelín, con Chivas con toda la atención, con mis compañeros con la directiva y a disfrutar lo que viene Vale, gracias, Orbelín ¿El título con Cruz Azul no, Orbelín? Orbe La gente de la Azul quiere Lo que se puede hacer con Cruz Azul ¿Quieres el título? ¿Te urge a ti? ¿La gente de Cruz Azul el título? Sí Siempre me gusta ganar y siempre me ha enseñado a tener títulos y ahora ¿A eso vas a Cruz Azul a ganar? A eso voy a ganar ¿Este nuevo reto en qué momento te llegue, Orbe? Pues ahora, wey, pues ya estoy allá, wey ¿Te querías ser tú? ¿Tú apeteces salir, Orbelín? Orbe, ¿tú pediste salir de Chivas? ¿No? ¿Tú pediste salir de Chivas? ¿Tú pediste salir de Chivas? ¿Qué es lo que se puede hacer con fiesta? Gracias.